El Consejo de Administración de Adif ha aprobado en su reunión de hoy la adjudicación de diversos contratos por valor global de 438 millones de euros para ejecutar obras en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. La inversión más cuantiosa hace referencia a la adjudicación de las obras de plataforma ferroviaria de cuatro tramos situados en la provincia de Urense, cuyo importe global de adjudicación asciende a 402 millones de euros. Los tramos de plataforma adjudicados son el túnel del Espiño y el tramo Vilariño-Campo-Becerros. Estos tramos discurren en la mayor parte de su trazado a través de túneles y suman una longitud conjunta de 31,2 kilómetros. De este modo solamente restan por entrar en la denominada fase de obras los dos tramos de acceso a Urense, comprendidos entre Tabo Adela, Seisalvo y la propia estación Urensana, con una longitud conjunta de 17 kilómetros y el acondicionamiento del túnel del Padornelo, de 7,3 kilómetros de longitud, cuya actuación está prevista para después de la entrada en servicio de la nueva infraestructura.